¡Y el preso soy yo! ¡Sí, señor! ¡Y el preso soy yo! ¡Cómo no! Curda Conducta presenta La Casita de Santa ¡Bienvenido, amiguitos! ¡A este es un programa, La Casa de Santa! ¡Liña, liña! ¡Liña, liña! ¡Encuéndelo! 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 ¡Aquí! ¡Cállate! Desde aquí ¡Vamos a recibir Muchos amiguitos y les vamos a dar su regalito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ustedes me quieren! ¡Ya, silencio! ¡Esto parece un boycott! ¡Vámonos! ¡Que pase el próximo amiguito! ¡Bienvenido! ¡Bueno, cómo estás, Santa! ¡Santa, cómo estás tú! ¡Un placer en conocerte, mi hermano! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué es! ¡¿Qué es esto?! ¡Ya va, ya va, chamito! ¡¿Cómo te llamas tú, mi niño?! ¡Bueno, yo soy Enrique Capriles Radosky! ¡Radosky Capriles Enrique! ¡Soy yo! ¡No! ¡Mira, amiguitos, pero, pero te voy a decir una cosa! ¡Vale, tú! ¡Apérate! ¡A tú no que tú no atuna! ¡Tú no pesas nada! ¡Vale! Parece, más bien parecía que tuviese ese perfil ¡Uno te ve perfil y parece que no tuviese! ¡Dime! ¿Qué vas a pedir tú? ¿Quieres una pizza? ¿Quieres dos hamburguesas? ¿Quieres tres pollos de braza? ¡Más que San Nicolás Pareco el Dr. Quilo! ¡Oh, oh, oh! Ya, ya. Mira, yo no vine aquí a pedir comida, mi hermano. Yo vengo a que tú me cumplas un sueño, un deseo que yo tengo de que yo era así, mira, chiquitico. Yo quiero una silla, mi hermano, pero no cualquier silla. Yo quiero la silla presidencial. Mira, papá, una cosa es que tengas ilusiones y otra es que seas iluso, niño. Mira, yo en vez de una silla, ¿sabes qué te voy a regalar? Déjame agarrarte, no te vaya a caer. Te voy a regalar una mecedora. ¡Oh, oh, oh! Espérate un momentico, Santa. ¿Pero qué voy a hacer yo con una mecedora? ¿Con una mecedora qué voy a hacer yo, mi hermano? ¡Oh, oh, oh! Bueno, te voy a dar una mecedora para que dejes de... ¡Oh, oh, oh! A la gente, ¿verdad? Y bueno, para que pases tiempo. Y cuando llegues a viejo, te des cuenta de que no vas para ninguna presidencia porque siempre vas a estar en el mismo sitio. ¡Oh, oh, oh! Vaya, una sonr... ¡Sorría para la foto! ¡Sorría para la foto! ¡Oh, oh, oh! Ah, bueno, ahora sí. Este, ahora sí, coja la puta que es lo único que va a coger. ¡Oh, oh, 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 oh! Y de aquí vamos a esperar que venga el siguiente pedigüeño. ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenidos a otro episodio donde hoy tenemos a un invitado muy polémico porque no sabemos si está loco o se bebió un ceviche fermentado. Albor fue las dos juntas. Queremos darle la bienvenida al presidente del Perú, el señor Pedro Castillo. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, señor Jimmy. Me llamo Jaime. Por lo visto, la presidencia de este caballero está vuelta a un ocho. Está peor que el Barcelona sin Messi. Bueno, Jimmy, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que hay problemas que necesitan soluciones. Y hay soluciones ya que necesitan problemas. La idea de nuestro gobierno es crear más problemas a los problemas. ¿Sí me entiendes, Jimmy? Y crear más soluciones a las soluciones. La verdad, no entendí nada, presidente Castillo. Bueno, lo entenderías, Jimmy, si fueras peruano, ¿ya? Me vas a disculpar, pero... pero estás hablando con un peruano. Pa' su madre. Tú eres peruano, pero si tienes cara de gringuito. Pero es que si yo soy peruano, la gente que me conoce saben que yo soy peruano. Y por esa razón, es que le renuncian todos los ministros. Nadie se lo soporta. Eso no es así, Jimmy. Eso lo estamos corrigiendo, Jimmy. Porque si tú te pones a pensar cuando la gente sube, es porque nos baja, Jimmy. Entonces tenemos que bajar para poder subir. Jimmy, eso lo estamos corrigiendo. Por eso estamos cambiando los ministerios. Estamos haciendo una movida de mata, Jimmy. Entonces, para el Ministerio de Juventud, Jimmy, estamos poniendo a la Tigresa del Oriente, ¿ya? ¿Sí? Y para el Ministro de Defensa, Jimmy, estamos proponiendo a Wendy Sulca. Todos pensábamos que el chavismo no iba a llegar al Perú, pero aquí lo estoy viendo de muy cerca. ¡Venga, vieja! El chavismo está en todas partes, Jimmy. Y pronto viene a Colombia. Se acordarán de mí, Jimmy. Mira, Pedro. ¿Por qué a ti te ha dado por poner a Wendy Sulca como Ministra de la Defensa? Pero, Jimmy, en primer lugar, porque no pudimos poner al Delfín. ¡Israel, Israel! ¡Qué linda es Israel! Pero Wendy Sulca, Jimmy, con sus canciones. Puede acabar con cualquier ejército, ¿ya? Cualquier ejército enemigo, Jimmy. Eh, eh. Bueno, podría ser. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que en casa también estarían de acuerdo con esa apreciación. Un momento, por favor, Pedro. Perdón. ¿Producción tiene un pañuelo, por favor? No consigo mi pañuelo. No te preocupes, Jimmy. Que yo en mi sombrero mágico tengo de todo, Jimmy. Ah, pero... Pero mira, eh. Muchas gracias. Le queremos dar al presidente Pedro Castillo. Y esto que me está dando es para soplarme la nariz. Puedes soplarte la nariz o limpiarte el culo si tú quieres, Jimmy. Pero para eso tengo otra cosa aquí, mira. Esta es la Constitución del Perú. Ah, no. Te la podés pasar por donde quieras, ¿ya? No, no, no. Eh, gracias, muchas gracias. Pero ya me habían dado para eso la Constitución venezolana. Ahora queremos pasar a otro tema aquí contigo. ¿Qué va a hacer el gobierno del Perú por reducir toda esta cosa del calentamiento global? Bueno, para eso, Jimmy, estamos haciendo unas estrategias increíbles, Jimmy. Primero que nada, vamos a eliminar por completo ya, vamos a eliminar por completo cocinar con gas, Jimmy. También vamos a quitar toda la utilización de leña, ¿sí? Como unas polleras, como unas polleras, Jimmy. Entonces, con esto vamos a evitar que se haga el efecto vivero, Jimmy. Eh, les pedimos disculpas allá en casa, pero ¿estará hablando usted del efecto invernadero? No, Jimmy, no, no, no me entiendes, Jimmy. Tú sabes que el Perú es muy chiquito, Jimmy. En el Perú no cabe un invernadero. Tenemos espacio solo para un vivero, Jimmy. Eh, bueno, creemos que la gente no piensa igual que usted. Y es por eso que para nuestra audiencia tenemos la última encuesta que indica que el 66% de los peruanos los ha abandonado en la popularidad. No, Jimmy, eso está manipulado por la derecha patria, por la derecha que siempre está manipulando la información, una manipulación de los medios de comunicación que están vendidos a los Estados Unidos, a los cachorros del imperio. Yo les voy a demostrar que esto está manipulado según la verdadera encuesta. Observen aquí, eh. El 99% de los peruanos están conmigo, ya. Me apoyan. Pero bueno, tenemos información de que no todo el mundo piensa de esa manera. Creemos que esta encuesta está algo violentada porque, de hecho, hay cierta polémica en cuanto a qué va a hacer el gobierno del Perú con el tema de la vivienda. Jimmy, estás equivocado, Jimmy. Nosotros estamos haciendo un proyecto de vivienda increíble, ya. Vamos a agarrar todas las ruinas del Machu Picchu para construir viviendas para el pueblo del Perú. Viviendas que van a soportar 200 siglos, que es equivalente a 15 años. A ver... Gracias a Dios este programa se está terminando y ya no tenemos que soportar más. Espérate un momentico, Jimmy. ¿Cómo que se está terminando esto? ¿Y dónde está Laura? ¿Por qué no ha venido Laura? Humo, no sabemos a quién te estás refiriendo. ¿Quién es Laura? Espérate un momento, Jimmy. ¿Qué es esto? Pero esto no es Laura en América. Yo tenía pensado que esto era Laura en América. Gracias a Dios no es Laura en América, porque si fuera Laura en América yo tendría que momificarme para verme como ella. Pero espérate un momento, espérate un momento, Jimmy. A mí me dijeron que yo me sentara aquí a conversar contigo mientras llegaba Laura y me gritaba desde allá que pasa el desgraciado. Y ahí era cuando yo entraba al estudio, Jimmy. Bueno, desgraciado eres y lamentablemente pasaste este estudio. Bueno, lo dejamos en este programa que se llama, como yo, Jaime Baile y que se titula así, Jaime Baile. Buenas noches. Curda Conducta presenta La Casita de Santa. ¡Hola, amiguitos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! ¡Vamos, Tiglín! ¡A la mierda, Tiglín! ¡Gracias! Quédate quieto, Camilito, Camilito. Quédate quieto que tú tienes tu regalito. Bueno, vamos a recibir a otro amiguito que viene a pedir su regalo de Navidad y aquí está Santa que lo va a complacer. ¡Que pase el pequeño! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ya va bien! ¡Siéntate aquí! No, no, yo con la izquierda no quiero nada. No, no, pero siéntate aquí. Es que esta pierna la tengo dormida. Siéntate aquí. ¡Ven acá! ¡Vamos bien! La izquierda se siente muy rica y acolchadita. ¡Muy bien! ¡Aquí en el taller de Santa todos somos incluyentes! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ya yo sé lo que tú quieres. A ver, qué es. Tú quieres un traductor, ¿verdad? Porque no se te entiende un coño. ¡A ver, niño! A ver, niño, 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 ya, déjame agarrarte para que no te caiga. Aquí, aquí, para que se baja, te va a caer la silla. ¿Cómo te llamas tú? Tú eres un santa insurrecto A mí me dicen sadicolá Mira, ¿cómo te llamas tú? A mí me conocen por el cese de la usurpación Yo soy un santa insurrecto Mira, este me va a martirar ¿Dónde está la mamá de este niño? Mira, ¿qué quieres tú? Mira, santa, me siento como un muñeco de entriloquina Te estás cayendo No te caigas, no te caigas, yo te sostengo Santa, yo estuve hablando ahí en la casa Y yo no quiero un regalo material Porque a mí no me importa el material Yo quiero un regalo espiritual ¿Sí? Fabiana, deja de reírte, por favor, Fabiana Yo lo que quiero es espacio y tiempo Espacio y tiempo, porque vamos bien, vamos bien Dame espacio, dame tiempo Pero échate un poquito más atrás que te estás cayendo Ahí, 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 te estás cayendo de la rodilla Ahí, ven acá Te voy a decir una cosa Matazo entre ojos Mira, este es un fly al centro Todo el mundo lo coge Mira acá Pero yo te voy a decir una cosa Mamá santa, mamá santa, me está envolviendo Tú deberías bajarte de esa nube, ¿verdad? Porque tú quieres tiempo y espacio, ¿correcto? Así es, timbre Yo te voy a dar, yo sé lo que te voy a dar Yo te voy a dar un reloj y un cohete El reloj es para que, bueno Veas el tiempo que hemos estado esperando Para que tú logres un cambio Y el cohete es para que salgas disparado Y te vayas al carajo Al carajo Al carajo Siento que te estás cayendo No, no No te corras, no te corras Mira, este Y así, bueno A ver si A ver si logras lo que tú quieres Oíste, muchachito Yo voy a seguir trabajando Por el César de la Usurpación El Gobierno de la Transición Y las Elecciones Libres Ya va, ya va Ya va que te estás cayendo Vaya, pues Vaya, vaya Agachadito Agachadito La foto Usted no votó y mojó el chiquito Vaya, vaya La foto La foto Sonríe, sonríe La foto Ya el arbolito El arbolito Listo Vaya Coja la puta Oye El niño de su El niño de su Pasa por esto mismo A mí me están mandando De pura tarajaya Para acá Pero no importa Porque aquí está su San Nicolás Que no va a dejar Que lo Así que En la próxima parte Otro niño Así somos Los latinoamericanos Los poos Los poos Los pollos De mi cazuela No sirven para comer ¿Qué pasó, pibe? ¿Y esa cara? ¿Ah? Contanos, contanos ¿Por qué te fuiste de Venezuela? No, hermano No, hermano No, hermano El desempleado Ayer en Venezuela Está de Cri, cri, criminal Mano Mira Yo estudié Ingeniería mecánica Una magisteria Y tengo Dos carreras más Y con todo eso Mano No encontraba trabajo Otro que salí a la calle A vender unas cositas Ya va Ya va Vos me estás queriendo Decir que estará lista Vener zapatos Y ropa No, otras cosas No, hermano Eso no es nada En Colombia En Colombia El desempleo es peor Aquí el desempleo Es tan terrible Que uno no puede vender Otras cositas ¿No es que las venden En familia? Yo me puse a fabricar dulces Y yo se los vendía A mi mamá O sea Y mi mamá Me volvía Y me los vendía A mi Es que nos tocaba Hacernos la idea Que teníamos empleo Mira Ustedes están en fallales Por favor ¿Ah? Desempleados Ustedes Por favor Mira En Argentina Estábamos tan mal Pero tan mal Que yo Yo tuve que Fundar El sindicato Del desempleo Y eso estaba así Mira Así 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 me quedé Y yo esperando Que llegara la gente Se me tuyeron Del desempleo Que había Tanto así Que tuvimos que Cerrar el sindicato Por desempleo Y yo volví a quedar Sin trabajo Por favor Híjole cuate Eso es porque No han ido a México ¿Ah? Allá en México Somos los padres Del desempleo Fíjate que en mi casa No trabaja ni mi papá No trabaja ni mi mamá Ni mi prima María Joaquina Ni mi primo Cirilo Nadie trabaja en la casa ¿Eso? ¿Entonces ¿De qué vivíamos? Pues de tocar la paloma Ah Dale No, no Nos íbamos a la plaza Garibaldi Ya que cucurrucucú Paloma Viste pibe Viste Buscando mejoras allá Mejoras acá Y fíjate Todos estamos peor que en Venezuela Viste Yo no Te hubieses quedado allá ¿Qué? ¿Tienes loco Ramón? No papi Yo no me quedo allá Vale A ver Mira Si yo estuviese allá Me tengo que enchufar Tengo que trabajar con el gobierno No papi No, no, no Bórralo ¿Por qué tú no te vas a...? ¿Por qué ustedes no se van para allá? No, no, no No, no Tampoco estamos tan cariños No seas tu boludo Arre pelotudo La concha de tu madre Que te parió Bueno, mano ¿Pero cuál es? Habla claro ¿Es en serio, varón? Ya, ya Ustedes me van a deshumpar No, vieron Lo que pasa es que Yo soy de Cuba Ah No, yo soy un abuso Ahí te veo si tú No hay que te lo venda Mirá, sacame de acá Sacame de acá Pobre gordo Lo que pasa es que Cuando se trata de desempleo Todos somos La misma habana Azul Curda Conducta presenta La Casita de Santa ¡Oh! 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 Amiguitos ¡Oh! 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 ¡Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Aquí está Aquí está Su Santa Santa Nicolau ¿No? ¿Cómo es Papá Nicolau? No, es otra cosa ¡San Nicolau! ¡Oh! 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 Bienvenidos a La Casita de Santa Donde le estamos dando los regalos A los niños Que se portaron bien ¡Oh! 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 Porque yo soy Santa Su candidato A nuestro otro ¡Oh! 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 ¿De qué te pasa a ti? Mira, te voy a decir una cosa Para empezar yo no soy amigo tuyo ¿Viste? Así que cálmate Mira a este muchacho como que le dieron algo Que está como eléctrico ¡Oh! 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 ¿Qué te pasa en la mandúbula? ¡Mira! ¡Estoy feliz! ¡Ay! ¡Nicolau! ¡Ja! ¡Ja! ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué significa? A ver, a ver amiguitos A ver, a ver este, que, 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 que vas a ser, no sé ¡Feliz por cuatro años más! ¡No! ¡Ah! ¿Y por qué estoy hablando así? ¡Ja! ¡No vale! Es que ya yo soy gobernador Volví a ganar Y me metí una pelota real Y ¿sabes qué? Mira, yo no tengo por qué preguntarte así nada ¡No, no, no, ya, ya, ya! Pero ¿qué quieres que te regale? ¡Vamos al grano, vamos al grano! Mira, vamos a estar claros ¡No! Mira, mira, que te estás cayendo ¡Sí! Ya va, que me da una emoción, ¿sabes? ¡Ja! ¡Ja! ¡Aaay, se puso eléctrico! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡No te calles, no te calles! ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Mira, yo, tú no eres el que me tienes que regalar Yo soy el que te voy a regalar porque me metí una pelota real Y soy el nuevo gobernador Nuevamente, nueva ¡Ja! Pero tú que te metiste una pelota Pero de otra vaina ¡Ja! de Max. Vamos al grano, vamos al grano, que hay muchos niños esperando, vamos, a ver. Ya va que te estás cayendo, te estás cayendo. No te caigas. A ver, entonces, ¿qué es lo que tú quieres, vale? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú eres loco con mi boca. Ya va que se me está saliendo el aire. Oye, para eso ahí, claro que sí, ya mira. Dime tú y ya te hay tres ratos caramelos a recargar a camellos. Ya va, espérate. ¿Qué quieres que te dé? Tres ratos, camellos, de agencia, tienes un viaje. Ojo, ¿qué quieres? Viene el niño Jesús, lo ha lanzado al presidente, lo ha lanzado a él, doña la madre. Pero no sé si... Lo siguiente es que hace que yo te voy a regalar a ti. Ya va, ya va, ya va. Vamos por debajo de la pega. Ya va, ya va. O sea, tú, en vez de yo regalarte a ti, ¿tú me vas a regalar a mí? Claro, porque tengo real. Pide lo que quiero por esa boquita. Mira, quiero este duendecita sexy. Un trineo forrunner. ¿Qué quieres? Un viaje. Pide por esa boquita, papá. No, ya va, ya va. Es que a mí me agarraron fuera de base porque a mí nunca nadie me había preguntado qué quería, ¿vale? Yo te voy a decir una vez. Mira, yo estoy harto del Polo Norte, ¿vale? Yo quiero una vacación en una isla del Caribe donde no venga ningún niño a ho, ho, ho. Mira, vale, eso está listo. Algarala aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues, la madre. Aquí está. Aquí está, mira. Pasaje, papá, para un rato de isla en el Parque Nacional Morrocoy y con todos los pagos incluidos, todos incluidos. Aquí dice, Medellín, pues vuelve el mismo día. ¿Qué es esto, dale? Ese es alguien que yo busco una merca. Pero ya, ya, vete tú para la isla. ¿Para dónde me voy? ¿Para Morrocoy? O sea, para Morrocoy con todo. Lo puedes dar para arriba. Sí, mira lo que dice ahí. Te voy a decir una cosa, yo me siento muy feliz, me siento muy contento. De verdad, porque, oye, hay todas otras cosas. Pero ven acá, y si yo me voy, ¿quién va a quedar cuidando aquí la casita exacta, el negocio, el regalo para los niños? Papi, mira, tranquilo, eso después me lo pagas. Mira, además, esto me lo vas a pagar tú con un próximo regalo. La candidatura a la presidencia de Venezuela. Esa es la silla que yo quiero, papá. Y además, me debería dar esta silla, porque mientras que tú estás disfrutando, papi. Tú estás regalando. Esa es la silla es para mí. Te voy a decir una cosa. Lo que tú me pidas, yo te lo doy. Así que fué, después. Así que niñito. Gracias, gracias. Pero no te hagas con la silla esta. Quédate con la silla esta, mientras yo voy a buscar mi maleta. ¡Nos vemos en otro próximo programa! Aunque no, mire, aunque no lo crea, me haga falta, porque mire, ya logré lo que yo quería. Ya le quité a esta silla a un Nicolás. Voy por la otra. Tango, la muñeca, vestida de azul. ¡Porto! Se cae un kilo de carne aquí. Se tomó una. Otra vez, pero, ceviche fermento. ¿A Raúl? Hay un preso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede hablar cubano! ¡No, no, no, no! ¡Vamos de arriba! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bien, bien, bien! Hay un preso que ya dice cosas sobre ese gobierno que está bien chorreado porque hay un tuerto que ya declaró para volver a Miami como el destanferro que espera al pollo que quiere cantar ¡Y el preso soy yo! ¡Sí, señor! ¡Y el preso soy yo! ¡Cómo no!